Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a las breves de la zona. Mi nombre es Carmen Martínez y te presento la información más relevante de este lunes. La contingencia sanitaria no ha terminado, los niños no han regresado a clases presenciales para evitar contagios y pese a que hay 3.223 menores de 19 años contagiados, Pedir Calaverita abundó en las calles de León. De acuerdo con la Secretaría de Salud de Guanajuato, hasta el 31 de octubre la edad con menores con más contagios iba de los 10 a los 19 años, después entre las edades de 6 a 9. En un recorrido realizado por zona franca por distintas colonias como la Azteca, Valle del Real, Valle de San Antonio, San Isidro y León Moderno, grupos de menores de todas las edades rondaban las calles para pedir dulces. Un altar en honor a todos los trabajadores del sector salud fallecidos fue colocado en el Hospital General Regional número 58 del Instituto Mexicano del Seguro Social. El homenaje fue creado para darle culto a la muerte de al menos 6 trabajadores que perdieron la vida este año. Junto a veladoras, pan de muerto, flores de cempasúchil y una botella familiar ofrenda. Trabajadores de la clínica consultados por zona franca señalaron que el altar fue para homenajear a sus compañeros que fallecieron este año, tanto por el COVID-19 como por otras causas. A lo largo del año, la Secretaría del Migrante y Enlace Internacional ha registrado la muerte de 187 guanajuatenses en el extranjero, sobre todo en Estados Unidos. El titular de esta dependencia, John Robert Hernández, destacó que las causas de muerte registradas van desde accidentes laborales hasta por enfermedad, incluyendo los padecimientos por el coronavirus. El funcionario estatal señaló que de los 187 guanajuatenses que han fallecido, solo 71 cuerpos han sido repatriados al Estado, además de un cuerpo que murió por COVID-19 y cinco urnas más por esta enfermedad. Continúa pendiente de toda nuestra información en zonafranca.mx y no olvides de seguirnos en nuestras redes sociales. Más tarde ve el siguiente bloque informativo que te presenta Bania Jaramillo y te recomendamos seguir las indicaciones para prevenir contagios por coronavirus.